Bueno amigos, bienvenidos ya todos a un nuevo video, estamos acá en el local, estamos con los chicos, vean ahí está, Freddy, Mirlau, y Gaviota, y pues, Brian detrás de cámaras, Brian Mayer y Israel. Bien, y ustedes, este, aquí para responder a unos comentarios, lamentablemente, pues yo creo que de hoy en adelante, este, ahorita te despachan, vamos a tener que grabar todos, porque la gente, hay algunos, Freddy, que, ¿saben qué onda? No, la verdad que no los entiendo, y cuesta entenderlos, ¿verdad? Por la plataforma, y pues, es cierto, están en todo su derecho de criticar, de hablar, pero yo he sido una de las personas que digo, me gusta decir la verdad, y pues la verdad que antes de criticar, o antes de hablar mal de alguien, o de algún grupo, pues lo primero, o lo que yo creo que corresponde es preguntar. Es como que cuando llegues a alguien, y lo mirés, que le está pidiendo comida, en vez de criticarlo, preguntarle por qué no comió, porque un motivo y una razón debe haber, en vez de criticar, lo mejor se pregunta, es como que mirés a alguien, por lo menos que alguien venga todo sucio a comprar, o lo invitas a una fiesta, y llegó sucio, mal vestido, tienes que preguntar por qué, y no hacerle cara, decirme, ah, este es todo choco, o sea, no hacerlo de menos. No criticarlo, no criticarlo, porque a lo mejor, llegando el trabajo iba, y por cumplir, por asistir a la fiesta, y no defraudarte, llegó, pero muchas veces lo del ser humano es, a la madre, ¿qué tal? ¿Tú te preguntar en ese papel? Sí. ¿De los Rágen Maravillosos? No, es lo que viene de los Yusnays. Este, primero hay que preguntar, ¿a qué viene esto? O sea, les doy ejemplos, porque a mí me gusta, a mí me enseñaron, eso lo aprendí en la universidad, de trabajar con ejemplos, no solo teórico, teórico que yo les diga, ¿va? Ejemplos es lo que les estoy dando. Entonces, este, porque el día que Gaby se enfermó, pues yo no sabía, yo estaba arreglando otras cosas de adentro, para poder seguir grabando. Entonces, pues yo no me di, no me di cuenta, y pues me dijeron, Gaby está mala, pero solo hasta ahí, no me dijeron que, que gravedad, pero al momento de verla, lo primero que hicimos, que íbamos a una de la tía en Tomás, la llevamos al doctor, antes de ir allá. Solo que eso no se grabó. No se grabó, pues les digo que todo hay que grabarlo, si he comprado un chico, lo haces, lo quiso de la mitad con un chico, de verdad, porque si no la gente ahí estaba criticando. Te voy a leer un comentario ahí, que bien, ya les respondí, si, este, bien feo. Ah, pero también, pero hicimos un video. No solo grabar y grabar era, nos íbamos preocupados. Hicimos un video donde la llevamos a... Ah, pero fue el otro día, o sea, el otro día. ¿El otro día? No se podía inyectar, pero... Porque ese mismo día no se podía inyectarla, porque la llevamos, pero dijeron que no, porque la habíamos dado para... Y nosotros, cuando, este, cuando pasó eso de que la Gaby empezó mala, si acaban de llegar ahí donde estábamos también, o sea, nos sentamos y Freddy se fue para adentro. Y entonces, y íbamos a empezar a grabar también, o sea, ya teníamos todo armado, cuando de pronto la Gaby, entonces, se paró y pues estaba ya se iba a caer, y esto, de ahí fue que empezó. Y entonces, este, y también es otra cosa de que su mamá se enteró, ah, pero en este momento nosotros, este, sí hicimos el video y todo, pero de ahí solo terminó eso, yo me fui todavía para adentro y le dije a Brian, ¿quién fue que le dijo a Freddy? De que la Gaby estaba mala, y dijo Freddy de que la iba a llevar a donde la doctora, pero no se grabó. Ese fue el error que nosotros hicimos grabar. Y otro que nosotros le habían dado, ya le habían dado otras cosas para tomar, pues, y ya no podía... Ya se había medicado, digamos. Y ya la doctora no la podía inyectar, porque, imagínense, por hacer gracia, íbamos a hacer desgracia de que, cabal tomó esto, tomó lo otro, y luego inyectar la tabela, íbamos a sobrepasar de dos. Sí, porque nadie pensó que era del chicharrón que había comido, entonces tomó para desintoxicar su sangre, de su cuerpo, del coche, pero al final todo eso perjudicó. Y tenía un lapso de horas, ustedes saben que hay que esperarlo, ¿verdad? Sí. Entonces, para poder inyectarlo, y de igual manera, imagínense, si no hubiéramos grabado, ustedes dos no hubiéramos grabado cuando la Gaby estaba mala, después se dice un video que está malo, no hubieran creído. O las personas, y hasta... Y dicen que es mentira, que es puro show, solo para que le manden dinero, o causando lástima, o sea, este es el problema, por eso tienen que ver, o sea, tienen que pensar antes de hacer un mal comentario, o sea, preguntar o... Por ejemplo... Y hicieron muchos comentarios que dijeron que yo me estaba riendo al principio, o me estaba riendo porque estábamos hablando. Sí. Estábamos hablando, y justamente cuando, o sea, me dijo Brian, Gabriela vamos a grabar porque si no las personas de esos no lo van a creer, entonces le dije yo, pero ahí dejaron... Ajá, y le dije yo, ajá, le dije, no grabes porque luego van a decir que yo lo que quiero es dinero, eso fue lo que me causó risa, y me dijo Mirla, no esté jugando así, me dijo. Entonces ya... Incluso yo pensé que era mentira, porque la Gaby a veces molestamos, va, y entonces yo pensé que era mentira, y Brian de ahí le dice, pero es verdad, le dije, si la Gaby la hizo, cuando ella ya de verdad se dio más que otro. Sí, o sea, si estaba mal, y no es fingido todo, fue real, usted, ¿cómo va a llorar de mentira? Sí, doña María, sí, María, Chifinoa, o sea, María Chifinoa, según mala, pero hacen nada, sí, pero no hacen nada, siguen haciendo videos, según los síntomas que puede ser del corazón, a mí me da también taquicardia, no puedo respirar cuando la vi, son los mismos síntomas, no puede ser que ustedes, compañeros de ella, la tomen tan, a la ligera, de ayudarla, y llevarla a un hospital, sinceramente estoy decepcionado, decepcionado estoy yo, su mal comentario, y ustedes no pueden llevarla, que se vaya a su casa y su mamá la lleve, Gaby, los nervios están, porque uno, porque uno pareciera que se va, porque no fueran las taquicardias. Como les digo, en vez de, o sea, de tratarnos tan mal, o decir, porque quieren unas palabras, pues si las miramos de otro punto de vista, son pésimas, ¿no? Entonces, para eso vengo, en vez de, de, de criticar, preguntar, chico, ya le harán al doctor, o, y todo, recomendar, las lleven al doctor, porque son malos, y no venir a criticar. Gaby, pero ese día, verdad, que lo que no hizo en ese ratito, cuando nosotros estábamos grabando, fue, o sea, nadie hizo por avisarle a su mamá, una, porque, este, la, la, Gaby no quería preocupar a la mamá. Y porque mi mamá también, ella es muy nerviosa, ella padecer los nervios, entonces, yo decidí no avisarle a mi mamá. Es que, mira, pues, para dar, a dar una, disculpad, que te interrumpo, para dar una mala noticia, que en este caso, es enfermedad, este, no se puede dar así. Bueno, usted, fíjese que su hija está bien enfermo, la mente, ¿qué, qué, qué puede pasar? O tal vez. Que le dé un ataque de nervios. Esa es una, y otra, de que la mamá de la Gaby no está aquí, porque ya, según sé yo, que ya va a otro lado, puede asistir. O tal vez, uno le va a dar la noticia del golpe. Entonces, desde donde está, desde donde va a estar ella, trabajando, y no solo que hay que cruzar un puente, ya que, de, en eso, ¿qué es? Puente de hamaca. Hay que cruzar ese puente, va a venir ella, no sabe ni cómo, pensando en la Gaby también, le puede pasar algo, o tal vez, como dijo Freddy, un ataque de nervios, o algo así. Si padeces de nervios. Y entonces, nosotros le avisamos a Freddy, porque es el jefe, vaya, entonces, como igual estábamos en horario de trabajo. Y Freddy dijo, bueno, Gaby, vamos, te voy a llevar de la doctora, y la llevamos. Lo que no hicimos fue grabar. Ajá, y entonces eso fue lo que pasó. Y ya teníamos una respuesta, entonces, por eso es que andábamos grabando allá, porque ya habíamos pasado, andábamos en el atiento masa, porque ya habíamos, teníamos una respuesta, y ya sabíamos, ya sabíamos lo que teníamos que hacer, que era el siguiente paso, esperar el otro día. Y obviamente, yo no voy a jugar con mi salud, vi un comentario ahí diciendo, o sea, poniendo esas sus risas, a mí nomás, así como que, una persona ahí me dijo, me comentó que no le hiciera mejor, ya que ni entrara a ver yo los comentarios, porque también, o sea, yo, me dijo la doctora que tenía demasiado estrés, y los nervios muy alterados. Entonces, ¿qué hice yo? Dejarlo ahí. Yo ya dije que no me voy a estar amargando, ni le voy a poner atención a todos los comentarios malos, porque en realidad a mí no me va a venir a afectar eso a través de una pantalla. Sí, entonces, la verdad es que son cosas que pasan, o sea, pasan detrás de cámara, por eso es que muchas veces también nos conocemos algo, ¿para qué lo están grabando si lo regalan? Solo lo que haces con tu mano derecha, que no sé por la izquierda, pero acá nuestras manos izquierdas nos pelan, entonces, se las tenemos que dar a conocer a nuestra mano izquierda, porque si, la derecha y la izquierda está bien, porque si solo lo hacemos con la derecha y la izquierda, queda inconforme. Y dicen que uno nunca hace nada, que no apoya, que solo para uno quiere, entonces, no sé, eso simplemente, así como ustedes dicen que están en su libre derecho de comentar y decir lo que quieren, nosotros también estamos con nuestro libre derecho de grabar lo que nosotros regalamos, y no es que se lo saquemos en cara a nadie, simplemente para que las personas que les gusta criticarnos, pues se den cuenta que no es como ellos piensan. Y a veces de ardidos, pues nos critican más, yo sé que ahorita van a pelar más, ¿verdad? Entonces, pues ese día la llevamos con el doctor y le pagué la tomada de la presión, le dijimos, ¿y qué más te hizo? Porque ahí entró solo Gabi, porque ya no nos dejaron entrar a nosotros, contarles ahí qué te dijo, qué te hizo. Este, como bien saben, ¿verdad? Un doctor, o sea, alguien profesional, solo con ver a la persona sabe qué lleva realmente. Con la experiencia. Exacto, ajá, ella me tomó la presión y me dijo que la tenía muy baja y que estaba demasiado estresada porque me empezó a hacer como que unos masajes así, y así como que. Ajá, mi cuerpo reaccionó y me dio así como que demasiado, demasiado escalofríos y me dio como dolor, entonces me dijo, me dio ese consejo, me dijo, mira, un consejo te voy a dar, me dice, yo entiendo la forma que es tu trabajo, me dice, ahí va a haber de todo, me dice. Porque yo, así hablándolo, sinceramente, soy bien chillona, entonces yo le estaba explicando y llorando y me dijo, te desahogaste, me dice, porque tú estás muy estresada, tienes los nervios súper alterados y tu presión que está baja, me dice. Entonces ahorita lo que debo hacer es inyectarte, pero me preguntó si yo no había tomado medicina, pero como no soportaba yo el dolor de cabeza, me tomé una ibuprofeno, creo que en cámaras, ¿me la tomé? Y entonces me dijo, entonces no puedo hacerlo, venís mañana, ah, vaya, está bien. Y en realidad sentí que me cayó muy bien la inyección, sí, como que, y se los dije a ellos que dormí súper bien, es algo que yo desde unas noches antes yo no, yo no.